Muy buenas tardes, aquí les estoy mostrando mi video que hice, las papitas doradas, las alas doradas, mi chile de tomatillo en molcajete y le puse un aguacate para que se mire muy hermoso el platillo. Espero que les guste este humilde platillo, miren que hermosas están las alitas. Muchas gracias, buenas tardes, Dios me los bendiga, adiós y hasta luego.